¿Qué es el gluten? Gluten es una glucoproteína ergástica amorfa que se encuentra en la semilla de muchos cereales combinada con almidón. Representa un 80% de las proteínas del trigo y está compuesta de gliadina y glutenina. El gluten es responsable de la elasticidad 1 de la masa de harina, lo que permite que junto con la fermentación el pan obtenga volumen, así como la consistencia elástica y esponjosa de los panes y masas horneadas. Ahora un análisis más detallado de la influencia de este componente, el libre de gluten, es popular en estos días. Hay libros, sitios web, restaurantes con menús sin gluten, y tiendas de abarrotes con cientos de nuevos productos alimenticios libres de gluten en el estante. ¿Es esto una moda pasajera, o un reflejo de la respuesta a un problema real? Sí, el gluten es un problema real. Es el principal contribuyente a la obesidad, la diabetes, enfermedades cardíacas, cáncer, demencia, depresión y tantos otros males modernos. Es por eso que son obesos el 30% de personas más desnutridas en el mundo, y porque el estilo de vida a nivel mundial y la enfermedad crónica basada en la dieta, mata a más del doble de personas que las enfermedades infecciosas. Estas enfermedades crónicas no transmisibles tendrá un costo de nuestra economía global de unos dólar 47 billón en los próximos 20 años. Lamentablemente, este tsunami de enfermedades crónicas es causada por el consumo cada vez más de nuestra querida dieta básica, el pan, el compañero del día a día, y todos los productos de trigo escondidos, desde sopas, la vodka, al lápiz labial, al adhesivo del sobre. El mayor problema es el trigo, la principal fuente de gluten en la dieta. Sin embargo, el trigo se teje miseria a través de muchos mecanismos, no sólo el gluten. La historia de trigo es paralela a la historia de las enfermedades crónicas y la obesidad en todo el mundo. Supermercados hoy en día contienen las paredes de trigo y maíz disfrazado de literalmente cientos de miles de diferentes productos como alimentos, o Frankenstein. Cada estadounidense consume ahora cerca de 55 libras de harina de trigo cada año. Y los enfermos. No es sólo la cantidad sino también los componentes ocultos de trigo que impulsan el aumento de peso y la enfermedad Este no es el trigo de nuestra bisabuela solía hornear el pan. Es trigo de Franken, un producto alimenticio científicamente desarrollado en los últimos 50 años. ¿Cómo es que el trigo, gluten, dispara el aumento de peso, prediabetes, diabetes y más? Este trigo nuevo y moderno puede parecer como el trigo, pero es diferente en tres aspectos importantes que conlleva a la obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas, el cáncer, la demencia y mucho más. Contiene un super almidón, una milopectina que da mucho engorde. Contiene una forma de super gluten, que es super inflamatoria. Contiene las formas de una super droga, que es super super adictiva y hace que se le antoje a uno comer más. El super almidón la Biblia dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Comer pan es casi un mandamiento religioso. Sin embargo, el encorno, trigo utilizado en el pasado, herencia, el trigo bíblico de nuestros antepasados es algo que los humanos modernos no comemos. En su lugar, comer trigo enano, el producto de la manipulación genética y la hibridación que creó cortas y rechonchas, plantas robustas y de alto rendimiento de trigo con cantidades mucho más altas de almidón y gluten y muchos más cromosomas que codifican para todo tipo de nuevas proteínas extrañas. El hombre que diseñó este trigo moderno ganó el premio Nobel, que se comprometió a alimentar a millones de hambrientos en todo el mundo. Bueno, lo ha hecho, y logró que creciera más la grasa mala y los enfermos también. La primera gran diferencia de este trigo enano es que contiene niveles muy alto de almidón, de superamilopectina denominado a esta es la forma en que conseguir el pan esponjoso y gran maravilla. Aquí está el lado negativo. Dos rebanadas de pan de trigo integral ya eleva el azúcar en la sangre en más que dos cucharadas de azúcar de mesa. No hay diferencia entre el trigo integral y harina blanca aquí. La mayor estafa perpetrada en el público desprevenido es la inclusión de granos enteros en muchos alimentos procesados llenos de azúcar y el trigo, que supuestamente da a la comida un brillo virtuoso. La mejor manera de evitar los alimentos que son malos para usted es que se mantenga alejado de los alimentos con alegaciones de propiedades saludables en la etiqueta. Por lo general se esconde algo malo. En personas con diabetes, tanto el pan blanco integral aumenta los niveles de azúcar en la sangre 70 a 120 miligramos barra decilitros en los niveles iniciales. Sabemos que los alimentos con un alto índice glucémico le dará un hígado graso que lleva toda la cascada de la obesidad, la prediabetes y la diabetes. Este problema afecta ahora a todos los otros países de América y es el principal motor de casi todas las enfermedades crónicas y la mayoría de nuestros costos de atención médica. La diabetes ahora absorbe uno de cada tres dólares de Medicare. El supergluten esto no sólo contiene trigo, contienen el super almidón, pero también contiene supergluten que es mucho más probable que vaya a crear una inflamación en el cuerpo. Y además de una serie de enfermedades inflamatorias y crónicas, que causa la obesidad y la diabetes. El gluten puede desencadenar la inflamación, la obesidad y las enfermedades crónicas de 5 maneras importantes.E.R. Toda regla la enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune que provoca inflamación en todo el cuerpo provocando resistencia a la insulina, lo que provoca aumento de peso y la diabetes, así como más de 55 condiciones, incluyendo enfermedades autoinmunes, colon irritable, reflujo, cáncer, depresión, osteoporosis y mucho más.También actúa de bajo nivel, incluso si usted no tiene en toda regla la enfermedad celíaca, pero más que todo porque muchas veces se tienen anticuerpos elevados, 7% de la población. La enfermedad celíaca ataca también no sólo cuando el cuerpo crea anticuerpos contra el trigo, inmunidad adaptativa, sino otro tipo de resultados de la sensibilidad al gluten del sistema inmunológico activado en general, inmunidad dinata. Esto significa que la gente puede ser sensible al gluten sin tener la enfermedad celíaca o anticuerpos de gluten y aún así tener la inflamación y muchos otros síntomas.1 aglicoproteína no gluten o lectina, combinación de azúcar y proteína en trigo llamado aglutinina de germen de trigo. 1. Se encuentra en mayores concentraciones en el trigo aumenta la inflamación de todo el cuerpo también. También afecta comer demasiado gluten de comida gratis, lo que yo llamo la comida chatarra sin gluten, como el gluten galletas, pasteles y alimentos procesados. Los alimentos procesados tiene una alta carga glucémica. El hecho de que es libre de gluten, no significa que sea saludable. Comentario, las galletas sin gluten y las tortas, lamentablemente todavía contienen sustancias que no son saludables, uno de ellos es el azúcar en sus diversas formas. Además de que, frijoles, nueces y semillas, así como muchas verduras causar problemas de salud para muchos. Lo mejor es seguir con las carnes, grasas animales alimentados con pasto, y algunas verduras bajas en carbohidratos. Veamos esto un poco más de cerca. El gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno, la espelta y avena, puede causar la enfermedad celíaca, lo que provoca una inflamación severa en todo el cuerpo y se ha relacionado con enfermedades autoinmunes, trastornos del estado de ánimo, autismo, esquizofrenia, demencia, trastornos digestivos, deficiencias nutricionales, diabetes, cáncer, y mucho más. Enfermedad celíaca. El primer problema la enfermedad celíaca y el gluten de los problemas relacionados con el aumento ha sido y ahora afecta a por lo menos 21 millones de estadounidenses y tal vez muchos millones más. Y el 99% de las personas que tienen problemas con el gluten de trigo de la actualidad no están diagnosticados. 98% de las personas con enfermedad celíaca tienen una predisposición genética conocida como la de Q2 o de Q8, que se produce en el 30% de la población. Pero a pesar de que nuestros genes no han cambiado, hemos visto un aumento dramático en la enfermedad celíaca en los últimos 50 años a causa de algún factor ambiental desencadenante. El gluten y la inflamación intestinal. El segundo problema la segunda manera de gluten causa la inflamación es a través de una reacción autoinmune de bajo grado al gluten. Nuestro sistema inmunológico crea bajo nivel de anticuerpos al gluten, pero no crea la enfermedad celíaca plena. De hecho, el 7% de la población, 21 millones de dólares, tiene estos anticuerpos antigliadina. Estos anticuerpos también se encuentran en el 18% de las personas con autismo y 20% de los pacientes con esquizofrenia. Las super drogas no solo el trigo contienen almidón y super gluten, sino que contiene un fármaco estupendo que te vuelve loco, hambriento y adicto. Cuando han sido procesados por nuestra digestión, las proteínas en el trigo se convierten en proteínas más cortas. Polipéptidos, llamado exorfinas. Son como las endorfinas que recibe desde lo alto de un corredor y se unen a los receptores opioides en el cerebro, por lo que es muy adictiva, al igual que un adicto a la heroína. Estos polipéptidos de trigo son absorbidos en el torrente sanguíneo y llegan al otro lado de la barrera hematocefálica. Estos medicamentos pueden causar problemas múltiples, incluyendo la esquizofrenia y el autismo. Pero también provoca un comportamiento adictivo como comer antojos y atracones. Nadie se come en exceso el brócoli, pero si los de galletas o pasteles. Aún más alarmante es el hecho de que puede bloquear los antojos de alimentos buenos y crea conductas alimentarias adictivas y reduce la ingesta de calorías, dando el mismo medicamento que usamos en la sala de emergencia para bloquear la heroína o la morfina en una sobredosis llamado naloxona. Los comedores compulsivos se alimentaban casi un 30% menos cuando se administra este medicamento. En pocas palabras, el trigo es un estimulante del apetito adictivo. Los problemas con el trigo son reales, validado científicamente y siempre presente. Al bajar el trigo no sólo puede hacer que usted se sienta mejor y bajar de peso, podría salvar su vida. M y esperanza personal es que juntos podemos crear un debate nacional sobre una solución real y práctica para la prevención, tratamiento y reversión de nuestra obesidad, la diabetes y la epidemia de enfermedades crónicas. Al bajar el trigo sólo puede ser un paso importante.